Música En esta quinta lección vamos a aprender a cortar vinilo adhesivo con la X-Tool M1 En la caja de descripción del vídeo te dejo el enlace para comprar esta máquina desde la página oficial y además tiene los enlaces al resto de las lecciones de este curso online gratuito de X-Tool M1 Vamos a personalizar con vinilo adhesivo esta funda de silicona para móvil y lo primero que vamos a hacer es limpiarla bien con un papel impregnado en alcohol A continuación mídela para ver las dimensiones que tiene que tener tu decoración No olvides medir también el espacio que ocupan las cámaras del móvil El material que vamos a utilizar hoy es este vinilo adhesivo que me enviaron con el pack de materiales de la X-Tool No lo confundas con el vinilo textil ya que el funcionamiento es diferente como vimos en la lección anterior Como ves tenemos muchísimos colores pero en esta ocasión vamos a elegir el blanco Y también vamos a necesitar papel transportador que es un vinilo de escasa adherencia que nos ayudará a pegar fácilmente nuestros diseños en la superficie a decorar Toma el tapete de color azul de la X-Tool y retira la lámina protectora superior Pega la hoja de vinilo en el centro y pasa un rodillo para que se adhiera bien Retira la lámina protectora trasera y pega el tapete centrado sobre la base de la X-Tool Asegúrate de que quede bien pegado y de que la cuchilla está colocada en su lugar Ahora vamos al programa de diseño X-Tool Creative Space para crear nuestra decoración Comienza creando un rectángulo al que le vas a dar las dimensiones de la funda del móvil En mi caso 75 x 158 mm Ten en cuenta desmarcar el candadito para poder darle las dimensiones correctas Ahora inserta otro rectángulo y dale las medidas del hueco para la cámara Alinea ambos rectángulos en la parte superior izquierda Y ahora seleccionalo todo, agrúpalo y marca a la derecha Ignorar Ya que estas piezas las vamos a usar solo como una guía del tamaño y no las vamos a cortar El diseño que voy a cortar en vinilo es muy sencillo, únicamente un texto Pero puedes añadir imágenes si lo prefieres Elige el tipo de letra que prefieras y ajusta el tamaño Recuerda que en estos controles de texto puedes variar el espacio entre las letras y el interlineado Una vez esté el diseño a tu gusto selecciona el texto y marca a la derecha lo que quieres que haga la máquina En este caso cortar Es el momento de conectar la máquina y vemos que aparece la foto del tapete con el material tal y como lo colocamos En el menú desplegable de la derecha deberás seleccionar corte de cuchilla Y en el material vamos a elegir self adhesive PVC sheet que es el que corresponde al vinilo adhesivo Ahora cuando seleccionas el texto ya te salen los parámetros de corte correspondientes al material seleccionado Coloca el diseño donde quieras para aprovechar mejor el material Yo lo voy a poner en la parte de abajo del tapete Y ya estamos listos para darle a procesar Para asegurarte de que el corte se va a hacer en el lugar correcto puedes darle primero a encuadre Y una vez completo el encuadre haz clic en iniciar Presiona el botón frontal de la máquina y verás que comienza el corte En este caso como estamos usando corte con cuchilla y no láser No es necesario que la máquina tenga ventilación ya que no va a generar ningún tipo de humo Cuando termine el corte despega el vinilo del tapete y en cámara no se aprecia bien pero el corte ha quedado perfecto Corta la parte del vinilo donde ha quedado el diseño para poder aprovechar bien el material Y hacer más fácil el pelado Y ahora viene la parte que a mí me parece más engorrosa y que es pelar el vinilo Es decir, quitar todas las partes que no pertenecen al diseño Para ello yo me ayudo de una herramienta tipo garfio como la que ves en la imagen Y además para poner todos los trocitos pequeños de vinilo Uso este artilugio que en realidad está pensado para sujetar el esmalte de uñas cuando nos hacemos la manicura Pero que viene genial para pelar vinilo De hecho creo que no lo he usado nunca para pintarme las uñas Bueno, te voy a ahorrar unos minutos de aburridas imágenes de mis manos pegando el vinilo Y aquí ya lo ves que lo tengo todo pelado No se aprecia muy bien porque es blanco sobre blanco pero créeme, está ahí Y ahora corta un trozo de papel transportador del tamaño del diseño y pégalo por encima Frotando bien con una espátula para que se adhiera al vinilo Retira con cuidado el papel protector del vinilo Y si hay alguna parte que no se despegara vuelve a frotar con la espátula hasta que esté todo pegado Ahora ya puedes pegar el diseño bien centrado sobre la funda de móvil Frotando de nuevo con la espátula para que se adhiera bien Y ahora retira el transportador con cuidado de que quede todo bien pegado Especialmente las partes más pequeñas del diseño como los puntos Ahora vamos con el segundo diseño que es este cuenco decorado para tu mascota Lo primero que debemos hacer es limpiar la superficie con alcohol Y a continuación medimos el alto del cuenco para crear el diseño a medida En Xtool Creative Space vamos a insertar un rectángulo Y le damos el alto que hemos medido, en mi caso 5 centímetros El ancho es indiferente, el que quieras dejar Y ahora vamos a la herramienta de texto y ponemos el nombre de la mascota En este caso el de mi perrita Fiona Elige el tipo de letra que prefieras y adapta el tamaño al alto del rectángulo Y ahora vamos a ir a formas, seleccionamos animales y elegimos una silueta de perro Ajusta el tamaño y la posición con respecto a las letras Y ahora selecciona el nombre y la silueta y marca cortar a la derecha Recuerda que el rectángulo deberás ignorarlo para que no corte Y elige el material hoja de PVC autoadhesiva Y al igual que en el proyecto anterior selecciona corte de cuchilla Conecta la máquina y coloca el diseño en su posición Y ya puedes iniciar el encuadre y el corte Y ya puedes iniciar el comportamiento entrena el ál Y ya puedes iniciar el sorteo tristecido Reces fonctionắn la mezcla de cúder Y ya puedes iniciarte en la nuestra Una vez finalizado el corte, corta el vinilo alrededor del diseño con unas tijeras y pélalo con ayuda del garfio o de un punzo. Cubre el diseño con el transportador. En este caso no me cubre toda la superficie por lo que voy a aprovechar otro trozo pequeño. Recuerda frotar bien con la espátula para que se pegue bien. Ahora despega el papel trasero y ya puedes pegar el diseño en el cuenco. Para sujetarlo en vertical yo voy a usar dos rollos de cinta, aunque la forma del cuenco es un poco difícil para esta posición, pero así consigo que se vea mejor en cámara. Dale forma de U al vinilo para que resulte más fácil pegarlo y comienza pegándolo por el centro. Puede resultar más sencillo adaptar el vinilo a la forma del cuenco si realizas unos cortes para separar elementos del diseño, como por ejemplo la sidueta del perro o la F que yo ya la tenía aparte. Si el objeto es totalmente cilíndrico probablemente no tengas este problema. Pasa la espátula para asegurarte de que queda todo bien pegado. Y aquí puedes ver a Fiona con su nuevo cuenco. Con vinilo adhesivo puedes decorar multitud de superficies y aquí puedes ver solo un par, pero las posibilidades son infinitas. Espero que te esté gustando este curso y nos vemos en la próxima lección. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.eleojota.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!